Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguí a la felicidad y así perseguí. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Nuestras Voces, este programa que aparece todos los jueves y que promueve el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Hoy vamos a tener un programa muy, muy especial, porque vamos a hablar de Beijing, vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de avances, vamos a hablar de retos, en qué camino estamos, en qué rumbo vamos en los derechos humanos. De las mujeres este año, pues están cumpliendo 20 años de esta conferencia mundial de mujeres, esta conferencia que fue en Beijing, por eso se le conoce como Beijing y entonces estamos ahora sí como que evaluando, se le conoce esta evaluación como Beijing más 20, los 20 años desde que la ONU, la Organización de Naciones Unidas fijó pues retos, metas y entonces vamos a ver cómo andamos. Este año es como un año de evaluación, digamos que es un año para evaluar los avances en que hemos caminado en derechos humanos, en el ejercicio de derechos humanos, las mujeres y por supuesto también de retos. Para hacer este programa a mí me da mucho gusto recibir aquí a tres compañeras del Movimiento de Mujeres de Chihuahua, se las presento a ellas muy involucradas además en este tema, Marta González, Rosy Sáenz y Estela Fernández, las tres bienvenidas, me da mucho gusto que estén acá y bueno, vamos a hacer, esto es así como un resumen, como una introducción resumen, algo así, porque es muy amplio el tema, pero nos estamos poniendo de acuerdo para desmenuzarlo más adelantito como se merece este tema, porque son 12 rubros, 12 ejes, digamos que 12 temáticas, 12 grandes temáticas que tendríamos que estar evaluando este año. Y entonces si les parece, hacemos una mecánica de recuento, un poquito de historia para que la gente que nos esté escuchando sepa de qué hablamos, sepa de qué se trata esto, un recuento, un poquito de historia y luego nos detenemos un poquitito también a ver en dónde estamos paradas y a ver si nos alcanza el tiempo para por lo menos delinear lo que nos falta y los retos. Bienvenidas las tres y quien guste Estela si gustas, empezamos porque tú y bueno, a lo mejor Rosy también, pero a ti te tocó hace 20 años y has estado permanente estos 20 años cuando, desde antes que se preparó esta conferencia y además te tocó participar mucho desde acá, desde Chihuahua, desde México y entonces si nos quisieras hacer, pues un resumen, ¿no?, de qué pasó, por qué es tan importante esta conferencia. Sí. Bueno, sí, me da mucho gusto estar en este programa y pues tendríamos que hacer una historia y hablar de hace 20 años y hasta más, pues no es fácil, pero yo creo que es muy importante para entender la temática que vamos a trabajar, que se entienda históricamente la participación de las mujeres. Y luego no es hablar en cuestiones universales, sino que en concreto aquí en Chihuahua. Hace 20 años participamos en la primera conferencia mundial de la mujer en Beijing, China. Hace 20 años, pero es 1995, pero esta historia data del 1975 cuando fue la primera conferencia mundial de la mujer. La primera conferencia mundial de la mujer se tuvo en nuestro país y eso marcó tremendamente la política hacia las mujeres, porque después de 1975 en el que se reconoce la problemática de las mujeres como una problemática universal, una problemática de derechos humanos y con la mirada de todo el mundo, todas las organizaciones de mujeres y países, pues se toma una gran relevancia en México y se declara también la década de la mujer. Bueno, en 1975 muchas personas que nos acompañan desde luego que todavía no nacían, ¿verdad? Y a lo mejor hace 20 años, de 1995 tampoco, pero es un honor para el movimiento feminista de Chihuahua contar que nosotras estuvimos preparando la cuarta conferencia mundial de la mujer en 1994, en 1994, se iba a realizar en 1995, en 1994 se nos convoca y nos reúnen a los grupos de mujeres, grupos feministas o de mujeres, nada más, para que preparemos una ponencia o problemática fundamental en bastantes áreas que afectan a la mujer. En aquel entonces, fundamentalmente, violencia, educación y salud. Entonces, bueno, se nos convoca en el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, vienen de la Ciudad de México de organizaciones nacionales y nos dedicamos a hacer un trabajo aquí en Chihuahua, que posteriormente pasó a presentarse a nivel nacional en México. En el mismo 1994, fue un año de mucho trabajo y se hace la pre-conferencia mundial de la mujer en Buenos Aires, Argentina, bueno, principalmente en Mar de Plata, Argentina, y allá vamos las mexicanas junto con todos los países latinoamericanos, bueno, la mayoría de los países latinoamericanos, a reunirnos a discutir cuál es la problemática de la mujer, que se le llamaba a ese nivel la problemática regional, refiriéndonos a Latinoamérica y el Caribe. Bueno, pues eso fue hace 20 años, a partir de ahí regresamos de Mar de Plata, Argentina, y nos reunimos en Hermosillo, Sonora, con otros grupos nacionales, y de ahí salió un grupo a Beijing. Un grupo, bueno, ya un grupo nacional, pero como personas en Chihuahua, asistieron a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, China, y eso realmente es algo que marcó la historia para nosotras, que claro que ya teníamos trabajo feminista desde antes del 94, pero el 95 nos marcó formalmente para comprometernos a estudiar las problemáticas de las mujeres, a verla a partir de los derechos humanos de las mujeres, y a participar en un sistema, pues como todo es ahora, ¿no?, global, de denuncia, de demanda, de protesta por el incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, como si no fuéramos tan humanas ni tan mujeres como los hombres, ¿verdad? Y bueno, esa es la historia nada más de hace 20 años, así que imagínense todo lo que falta por contar. Pero yo creo que lo interesante es de que sepa, se sepa, ¿verdad?, se sepa que el movimiento feminista en Chihuahua tiene una larga historia, y si lo vemos que si hace 20 años estábamos haciendo eso, y ahora a 20 años de Beijing estamos haciendo lo mismo, pues pensaríamos que no hay adelantos, pero realmente si los hay, simplemente se formaliza la perspectiva de género, eso es lo más importante de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, y es algo que sí puede adoptar el gobierno o los gobiernos sin prejuicios del feminismo, pero nosotras las feministas somos las creadoras del concepto de género que logra entrar como una política pública a todos los gobiernos de la región, y que logran ser realmente objetivos que está vigilando la ONU constantemente, la ONU Mujeres. Y bueno, me brinco los 20 años para decirles, y no estar en el uso solo de la palabra, de que después de 20 años otras compañeras van a dar seguimiento a qué se ha cumplido, qué se ha logrado en esos objetivos que se señalaron hace 20 años para el adelanto de las mujeres. Y esa evaluación, pues también llegó a un proceso muy interesante que dimos este mes de marzo, que fue agotador porque estuvimos preparando ese informe, que se realizó hasta hace unos días, y se debe de saber que ha sido noticia mundial, en Nueva York. Y las compañeras que están aquí, Rosa María y Marta, asistieron a esa reunión, y pues tienen muchas cosas interesantísimas que decir. Sí, bueno, yo quiero, ahí tenemos fotos, vamos a estar viendo fotos de esto que estamos hablando, de estas reuniones y reuniones y reuniones a nivel local, a nivel nacional, y por supuesto internacional, de estos, de este proceso, ¿no?, de estos análisis, de estas temáticas, de estas discusiones, ¿no? A mí me tocó ya hace 20 años reportear a las feministas que andaban en aquel tiempo preparando la famosa conferencia mundial de Beijing, ya entrevistaba a Estela, y yo ya me tocaba entrevistar a Diana, no me acuerdo si andaba también Irma, Campos, bueno, las que andaban en aquel tiempo preparándose para cubrir, ¿no?, y entonces yo creo, por lo menos yo si hago un análisis muy general y muy rapidito, lo que tengo que decir, y porque está ligado, yo creo que Estela tiene razón, está ligado el movimiento de mujeres de Chihuahua con este proceso de estas conferencias, ¿no?, y entonces, claro que el movimiento en Chihuahua, el movimiento feminista se ha fortalecido, en estos 20 años es otro movimiento, digamos que podemos ahora hablar de movimiento, no sé si antes podríamos hablar así como movimiento, quizá de algunos grupos, de algunas feministas, etcétera, pero de grupos, pero creo que ahorita podemos hablar ya de movimiento, entonces la evaluación, por lo menos en el caso de Chihuahua, me parece, en términos generales, más allá, digamos, de participación de movimiento, más allá de que ha avanzado la mujer en general en los distintos rubros, ¿no?, pero el movimiento en Chihuahua en estos 20 años, definitivamente que es un movimiento muy fortalecido, yo veo a muchas compañeras que se han ido sumando en este caminito, ¿no?, y además un activismo general de las mujeres feministas en Chihuahua. ¿Qué pasa hace 20 años, a qué se compromete en los gobiernos que son parte de la ONU, en esta famosa conferencia de Beijing, y por qué estamos evaluando ahora estos retos, ¿no?, estas metas? Bueno, a mí me gustaría hacer alusión a esos, hace 20 años, este, que llega Diana, yo estoy recién ingresada al centro de atención, y llega Diana de Beijing, llega muy emocionada por todo lo que se hizo, lo que se logró, los grupos y los debates eternos que se hicieron en esta conferencia, por el adelanto, otras tenían visiones diferentes, y bueno, esas luchas. Y algo de lo que ella nos contagia es precisamente en el tema o en el eje de ciudadanía para el avance de los derechos de las mujeres. Y fue por donde empezamos nosotros, luego, luego, órale, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos y creamos el grupo promotor de los derechos políticos de las ciudadanas en ese entonces. Convocamos desde el centro de atención a todas las mujeres de todos los partidos políticos para impulsar las candidaturas obligatorias dentro de los partidos políticos. Nos fuimos inmediatamente a la reforma de la ley estatal electoral. Que después vinieron las cuotas y luego la paridad, ¿no? Primero fueron las cuotas en 1996, fue lo que propusimos nosotros. Y fuimos el primer estado que logramos el 70-30, ¿sí? Sí. Y luego de ahí fue así como encascada porque nos articulamos a través de una agrupación también que teníamos de Milenio Feminista a nivel nacional, con todos los estados de la república y cayeron así como encascada la propuesta también en sus estados para la reforma a la ley estatal. Entonces fuimos pioneras 70-30. Previo a nosotros, Sonora se avienta primero con el 80-20. Y bueno, esa es una de las grandes experiencias que a mí me toca vivir. Recién llegada a Diana, precisamente de Beijing. Sí. El eje, trabajando el eje de ciudadanía. Los derechos políticos a las mujeres. Y claro, en esa conferencia hubo muchos compromisos, ¿no? Porque hay que decir aquí que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, bueno, pues es toda una estructura, digamos, que agremia a los gobiernos de todos los países y hay compromisos muy serios. Es una organización seria que opera a nivel mundial y de alguna manera encabeza todo este compromiso, ¿no? Pero hay lineamientos muy particulares, hay metas, hay muy específicos. Y el hecho de que la ONU haya, digamos, tomado la batuta para que se fijen metas muy concretas para que avancemos las mujeres en distintos rubros, pues eso vino a, digamos, a cambiar, a modificar todo un esquema, ¿no? Un esquema cultural, un esquema laboral, un esquema académico, pues un esquema en todos los sentidos. Entonces, ¿qué tanto hemos...? Bueno, son muchos rubros, estamos hablando de 12. Obviamente los más importantes, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de ciudadanía, de comunicación, de pobreza, derechos humanos. Estamos hablando, digamos, de estas temáticas grandes, ¿no? De todas las temáticas. Y entonces, ¿qué tanto...? Bueno, con compromisos muy específicos. ¿Qué tanto vamos a avanzar en cada rubro? Y ahorita estamos en la evaluación. ¿Qué tanto cada país...? Porque además firmaron los países. México firmó. ¿Qué tanto, en el caso muy específico de México, hemos avanzado...? Y lo más interesante es poder analizar qué onda con Chihuahua, ¿no? ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? ¿O que ahí ya ustedes están más involucradas y que participan en este proceso de evaluación ahorita, no? Sí, bueno, esta cuarta conferencia observa los principios de igualdad, de desarrollo y de paz. Es decir, sobre esos principios generales, son básicos para entonces poder plantear todos estos otros temas. Porque todos esos temas tendrán que observar a su vez estos tres principios, la paz, el desarrollo y la igualdad. Otra cosa muy importante que desde esa cuarta conferencia aporta es una de las esferas, es la esfera de mecanismos. Y es a través de esta esfera que se puede iniciar una serie de acciones tendientes a crear mecanismos. Y para el mundo entero, para Latinoamérica, para México, los mecanismos fueron precisamente los institutos de las mujeres, pero también todo el bagaje de leyes que era necesario ir creando para poder entonces dar furamento legal, no solamente marco conceptual, sino también un fundamento legal que sustentara toda la política pública. Porque los institutos de las mujeres, como bien decía ahorita Estela al principio, Bellin lo aporta, la cuarta conferencia de Bellin aporta este mecanismo que ha sido tan importante para que las mujeres podamos entonces ir avanzando primero en hacer visible la situación, la realidad de las mujeres, primero que nada. Y luego ya bueno, pues después de esos diagnósticos, después de esas revisiones, ir planteando la política pública necesaria y concreta a cada realidad, porque pues es diferente, ¿verdad? Aún y hablamos de América Latina y aún y a pesar de que podamos tener realidades parecidas, pues son completamente diferentes, incluso los procesos de las mismas organizaciones son diferentes en unos estados que en otros. Ahorita vamos a hablar más concretamente de qué implicó todo este informe, esta evaluación de 20 años, porque hubo estados que no se logró, no se logró que compañeras de organizaciones se inmiscuyeran, porque a lo mejor no están todavía en ese proceso, o a lo mejor no hay compañeras con ese interés en los estados. Entonces, bueno, pues es importante hacer notar estos principios básicos de Beijing, porque de ahí parte toda esta visión que van a ser entonces atravesadas por cada uno de los temas o de las esferas que así se le nombran, que son dos esferas, en donde, bueno, ya hablaremos, creo que esto da para mucho, porque es demasiada la información, hay información nacional, hay información de los 17 estados que participaron, hay información de qué pasó entonces en la ONU cuando se llevan estos informes, Latinoamérica se junta a toda Latinoamérica y el Caribe y lleva todo un informe, en donde algunas aquí mexicanas también participamos en ese informe latinoamericano. Entonces, es muy interesante saber qué está pasando en el mundo, incluso qué está pasando con la ONU, qué tanta apertura dio, si la dio, si no la dio, la declaratoria, cómo estuvo, en qué términos. Es decir, es mucha la información, creo que tendríamos que irnos como poco a poco, ¿no?, hablando de esto para poder entonces dejar así y compartir realmente con este público que sin duda es un público que está interesado en cómo esta sociedad podamos avanzar y avanzar de esos tres principios que son maravillosos, ¿no?, la paz, la igualdad y el desarrollo, o sea, realmente son principios que pudieran ser principios de la humanidad, no nada más de una cuarta conferencia, ¿no? Sí, y fíjate, creo que tienes razón, Marta, pero además yo creo que es importante porque tenemos que ligar permanentemente con el activismo del movimiento de mujeres de Chihuahua con esto que está pasando y entonces, si usted ve a las mujeres de Chihuahua manifestándose el domingo, seguramente usted vio ahí al movimiento de mujeres apoyando, bueno, ahí seguimos viendo más fotos de esta, estas son las de Nueva York, apenas ahora que se celebró allá la reunión, si usted ve a las mujeres, el domingo vio ahí a las mujeres apoyando a Carmen Aristegui, reclamando su espacio de Carmen, si usted las ve reclamando por el asunto de la violencia, etc., pues lo de ayuntamiento, todo lo que las mujeres, si usted ve la Cruz de Clavos ahí en la Plaza Hidalgo, si usted ve, bueno, pues no es aislado, este activismo del movimiento de mujeres tiene que ver con un compromiso serio, con un compromiso de análisis, con un compromiso de avanzar en los derechos humanos, de avanzar en la ciudadanía, que viene de hace muchos años, que no es de ayer, no son ocurrencias, no son ideas, eso me parece que hay que, que la gente lo debe de saber, porque luego a veces dicen, estas señoras revoltosas que no tienen nada que hacer, no, es todo, toda una estrategia, toda una estrategia y además hay que decirla con todas las letras, política para cambiar este mundo, que ese es, ese es el chiste. Sí, mira, a mí me gustaría mucho resaltar eso último que dices, junto con lo que dijo Marta, que es la relación movimiento feminista y Estado, porque antes de Beijing, o sea, hace 20 años, bueno, este, en los círculos de amigas y de movimiento yo siempre lo hago resaltar, el movimiento feminista era totalmente autónomo, era una fuerza política de mujeres y con demandas fuertes y a partir de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer viene a darse una, por decir, una conciliación entre Estado y feministas, porque el Estado dice, de acuerdo, ustedes son las expertas en las necesidades de las mujeres, en los estudios de la pobreza de las mujeres, en los problemas de salud de las mujeres, en la necesidad de participación política, porque después nos vamos a reír de por qué, porque antes no participaban las mujeres en política, ¿verdad? Ahora hemos avanzado, pero la historia nos va a decir, espero que nuestras nietas principalmente, ¿verdad? vayan a decir, ay abuelita, ¿a poco antes no participaban las mujeres en política igual que los hombres? ¿A poco no podías votar? ¿A poco no podías votar? Bueno, ahora ya lo dice, ¿a poco podías votar? Pues después van a decir, ¿a poco las mujeres no tenían puestos políticos, de veras? Bueno, entonces, esta esfera que tocó Marta de mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres, es uno de los 12 temas clave, ¿por qué? Para nosotras las feministas, en aquel tiempo, hace 20 años, dudábamos en entrar en esta dinámica de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, porque pensábamos que era la cooptación del movimiento feminista por parte del gobierno, y nosotras decíamos, nosotras no vamos a ceder a nuestras demandas, ni vamos a ir a sentarnos con el gobierno a decirles cómo deben de hacer las cosas. Sin embargo, la política mundial, por parte de los derechos humanos, de la ONU, nos vino a convencer de trabajar en conjunto con el gobierno, no con, sino aportando, primero que nada, demandas, segundo, soluciona la problemática, cómo veíamos que se podía resolver la problemática, simplemente con esos principios de derechos humanos, de igualdad, de equidad, en fin. Y, finalmente, muchas de las feministas se involucraron ya en puestos claves de gobierno, incluso a nivel federal, porque la política de la ONU ya era fuerte de llamados de atención por la falta de atención a las demandas de las mujeres. Entonces, bueno, en ese entonces, en el 94, el movimiento feminista decía, ¿le entramos o no le entramos con el gobierno? ¿Somos o no somos? Pero tuvimos que entrarle demandantemente. Y por lo que estaban pasando de fotos, se darán cuenta también de que las demandas de las mujeres no están desvinculadas de los movimientos sociales. También nos han preocupado, como demandaron hasta Nueva York y en Lima, Perú, en el encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, por ejemplo, la desaparición de los 47 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Entonces, hay una relación. Y justamente cuando estábamos en Argentina, en Mar de Plata, llegaron las periodistas a nivel mundial a rodear a las mujeres mexicanas. ¿Por qué? Porque en el 94 estábamos con la problemática del Frente Zapatista de Liberación Nacional, del Ejército Nacional Zapatista, y con el susto de que participaron muchas mujeres en el movimiento zapatista, muchas mujeres chapanicas. Entonces, hay una serie de relación siempre con la problemática de los movimientos sociales y con la feminista, y es una manera de vincular a la ciudadanía y los derechos políticos de las mujeres con lo que tienen que ser compromisos de políticas públicas, lo que tienen que hacer caso los gobiernos de lo que firmó en Beijing. Lo firmaron al principio nada más como, estoy de acuerdo que es una problemática, como se le llamó el proceso, como recomendación, como en el caso de los derechos humanos. Está bien las recomendaciones que se hacen, pero después la presión fue tal que tuvieron que firmar a manera de compromisos, y ahí se crearon también los compromisos que se quedaron ahí plasmados en este, los objetivos del milenio. Dijeron, antes de llegar al cumplimiento del milenio del 2000, a ver hasta dónde llegamos, y deben de llegar forzosamente a estos estándares. Porque también decir, Ana, hemos adelantado a las mujeres o no, entonces es un aplauso para el sistema patriarcal, de gobierno, no. Claro que hemos avanzado porque es la evolución natural, pero no a lo que dijeron en el 2000, las metas del milenio no se han cumplido. Claro que siempre vamos a decir, pero no vamos a decirlo institucionalmente, hemos avanzado, sí, hemos avanzado, no somos políticas institucionales, hemos avanzado, pero no, no lo suficiente. Sin embargo, pues ahí estamos, en esta evaluación de qué tanto se ha logrado en esos 12 temas. Y además, bueno, ya lo platicarán las compañeras, en el proceso nacional, en todos los procesos de todos los países, salieron nuevos temas, aparte de los 12. Aquí, por ejemplo, en México se nos destaca el tema de la violencia feminicida, el tema de la migración, el tema de la violencia también. Las desapariciones, los derechos humanos de las defensoras. Los derechos humanos de las defensoras, claro, eso es una consecuencia de la lucha, ¿no? Pero también el trata de personas, en todos sentidos, hombres, mujeres, por trabajo, por motivos sexuales, por motivos de explotación, etcétera. Vienen muchísimos, bueno, no muchísimos, es una exageración, pero muchos temas que se salen del marco de esas 12 grandes esferas. Y es natural, porque pues han pasado 20 años, ¿no? Pero uno de los problemas así fundamentales es mecanismos institucionales. Es decir, ¿qué se ha hecho? O sea, se han hecho, claro, instituciones que trabajan en temas de las mujeres para el adelanto de las mujeres y si han funcionado o si son pura burocracia, ¿no? Y, por último, en mecanismos institucionales, otra esfera fundamental es, como dijo Rosy, la participación política de las mujeres. Mientras las mujeres no estemos en puestos de decisión y no seamos candidatas con demandas de mujeres, no nada más con vestido de mujer, ni nada más de adorno para la mesa de los políticos, como era antes, sino con una conciencia feminista, una conciencia mínimamente de género y de igualdad de derechos políticos, ¿verdad? Claro, claro. Sí, ¿qué es este año? Mira, a mí me gustaría hacer alusión, ya que tocó ahorita a Marta el tema de la igualdad. Este, hay algo que nos encantó ahora que estuvimos en Nueva York, que quien está dirigiendo la mesa en una de las sesiones, dice, ya en las conclusiones, dice, Finalmente, la igualdad no cuesta, la desigualdad sí. Y todo esto que tenemos de males en la sociedad, de los males sociales, es precisamente eso, derivado de la desigualdad que vivimos. Y es lo costoso para el Estado, y el Estado no lo ve. No lo ve todo lo que le está invirtiendo, precisamente por falta de una política pública con visión de género, o sea, que se genere esa igualdad. Y bueno. Bueno, este 2014, entonces, para muchas feministas, fue una oportunidad de volver otra vez a retomar las prácticas de hace 20 años, las prácticas de reuniones, las prácticas de análisis, las prácticas de documentar, de investigar. Y en este sentido, pues, la intención firme era evaluar, dar un informe, porque incluso veíamos que los borradores de informe, por parte institucional, que se iban haciendo, eran informes que estaban, no incompletos, pero sí unos informes muy manipulados. Informes en donde se decía, por ejemplo, que se había cumplido en un alto porcentaje la instalación o la creación de institutos municipales y estatales para el adelanto de las mujeres. Sin embargo, nosotras teníamos entonces la encomienda de revisar qué tan bien estaban esos institutos, qué tanto estaban entonces cumpliendo, porque una cosa, pues, es crear, ¿verdad?, y otra cosa es saber si la persona que lo dirige es una persona con este conocimiento, con esta conciencia de género o no. ¿Cómo? E incluso a veces obstaculizan el trabajo. Si estos institutos tienen o no presupuesto. Y, bueno, alguna palabra que a mí no me gusta mucho, que coincido con una compañera, Magdalena García, que dice, quitémosla porque no es la voluntad política, es el compromiso político. Entonces, pues, vemos ahí qué tanto compromiso hay de estos municipios, de estos estados, sí, a nivel nacional también, para ir avanzando realmente cuando vemos que el presupuesto es insuficiente, bajísimo. Incluso hay aquí en este estado de Chihuahua municipios que el instituto no cuenta con un 5 para poder operar nada. Entonces, está como creado nada más para así con una palomita decir que está creado. Es decir, todo ese análisis fino lo teníamos que hacer, pues, nosotras, las feministas, las que hemos estado de alguna manera acompañando este proceso con las instituciones gubernamentales mandatadas y mandatadas a través de esta cuarta conferencia en ir aplicando una serie de política pública que logre realmente reducir esas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, pues, este proceso nos entusiasmó mucho. Estela fue una de las que más vi yo animada, así, recordando incluso el proceso de hace 20 años. Y, bueno, sí fue complicado y difícil, ¿verdad? Sí fue, pero creo que nosotras, al menos aquí en el estado, cumplimos, aquí con Chihuahua cumplimos. Este, no llevamos todas las dos esferas, hay pendientes todavía que queremos incluso sacarlas para poder a nivel estado tener un trabajo de informe completo de las dos esferas. Este, nos faltó precisamente una de las esferas que nos falta fue la niña y la otra es la de medios. Y, bueno, es decir, este proceso requirió entonces que nos trasladáramos a reuniones constantes a México, a Zacatecas, que fue una también reunión nacional en Zacatecas. Zacatecas, se inicia con foros, un foro en febrero, otro foro en marzo. Estos foros, eminentemente, pues, era mucho, como eran en el Distrito Federal, pues, era mucho más gente. Ahí estamos viendo una de las reuniones en el Distrito Federal, en el Sindicato de los Telefonistas, donde nos albergó en varias ocasiones este sindicato a las feministas que estuvimos ahí en Arduas, a esta estela con su computadora en Arduas, reuniones desde mañana hasta en la noche, este, tratando de compaginar, de armar, de poder hacer un formato que fuera, este, puntualmente que cumpliera con todos los requisitos, pero al que a la vez resumiera también estas problemáticas que nos permitiera de alguna manera, este, tener estas dos esferas bajo un mismo formato, saber y decidir si iban o no estadísticas, si iban o no análisis, pues, todas estas discusiones que se dan y que se requieren, ¿verdad?, ante un trabajo de esta naturaleza, en donde 17 estados logramos dar este informe de nuestros estados y luego compañeras que se nombraron coordinadoras nacionales, ellas retomar toda esta información de estas dos esferas de todos estos 17 estados para poder entonces tener un informe nacional de manera también muy sucinta, muy clara, que nos permitiera, este, saber cuál era la condición de las mujeres 20 años después en estos 12 temas. Y bueno, al final en Nueva York, pues, entregamos un informe que se le llamó un informe no ejecutivo porque es más de 10 páginas, no podíamos hacerlo de menos de 30, en 30 queda, es un informe resumido de 30 cuartillas, en donde se le entrega, ahí estamos entregándolo precisamente al embajador, está a un lado de la directora, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, es en la embajada y esta foto que ustedes observan, ahí estamos haciendo entrega de este informe que tiene más de mil mujeres, participamos académicas, mujeres de organizaciones, mucha gente que puso ahí sus conocimientos, sus análisis, ¿verdad?, sobre este tema del informe. Sí, yo creo que, sí, adelante, adelante, Estela. Bueno, yo solo quería destacar que de lo que dice Marta, 12 temas, grandes temas se repartieron a las participantes de los estados de la república y al estado de Chihuahua nos correspondía directamente por la situación contextual, el tema de la mujer y la violencia, número uno, y segundo, la mujer y los conflictos armados. A algunos estados les tocó desarrollar solamente a nivel nacional una esfera. En el caso de Chihuahua, vieron conveniente que teníamos que tocar Chihuahua, precisamente, teníamos que dar explicación y análisis de manera nacional a la de violencia, por un lado, y la de conflictos armados. En lo de conflictos armados, bueno, íbamos bien armadas, gracias a que Alma Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, hizo buenísima aportación, porque pudiéramos decir, no como en otros países, aquí no hay conflictos armados, no estamos en situación de guerra, como en otros países, pero este concepto es mucho más amplio en el sentido de cómo participa la Fuerza Nacional, por ejemplo, en relación a la problemática de armamentismo. Y luego, cómo repercuten las mujeres. Y bueno, entonces, esas fueron nuestras esferas. Obviamente, el de violencia, porque en nuestro estado sobresale el problema de feminicidio desde hace muchísimos años, que fue un problema emblemático de Chihuahua, pero luego vimos que estaba realmente generalizado. Y ya no nada más en un país, en nuestro país, sino en varios países. Y el de conflictos armados, que tiene alta relación y significado también el problema de los grupos delincuenciales, que tienen que ver con la droga, que es una temática, no solamente local, regional, sino que es una temática a nivel mundial, de un control imposible de realizar. Y en donde justamente las mujeres llevan también la peor parte, ¿verdad? Sí, yo creo y yo quiero insistir mucho en esta parte, en usted que nos está viendo y que seguramente, porque yo estoy segura que el movimiento de mujeres se ve mucho en la calle. Se ve mucho, a lo mejor, en los medios de comunicación. El movimiento de mujeres en Chihuahuas da de qué hablar muy seguido, ¿no? Cuando en una organización otra, o contestan alguna, algún, o denuncian algo. Es decir, el movimiento de mujeres en Chihuahuas está vivo, es un movimiento activista, es un movimiento que luego hace alianza con otros movimientos, con otras organizaciones, y aparece mucho. Me parece que es un movimiento muy demandante, me parece que es un movimiento muy exigente, un movimiento que manifiesta mucho las irregularidades, que manifiesta mucho la inconformidad con muchas temáticas. Y yo creo que es un movimiento muy especializado también, porque yo, bueno, cuando participamos en otros contextos, en otros grupos, sí vemos cómo aquí en Chihuahua las organizaciones tienen una, así, un alto grado de especialización. Saben muy bien los temas que tenemos que saber como feministas, los entendemos y los sabemos interpretar adecuadamente, y bueno, no sucede eso en otros lados, no es tan fácil. Yo creo que yo le agregaría a este movimiento que tú estás describiendo esta otra característica de muy especialización. Bueno, es que para allá iba, justamente. Sí, lo que yo quiero resaltar aquí es que cuando usted ve este movimiento no es un movimiento improvisado. Es decir, cuando este movimiento se ve es porque tiene atrás mucho trabajo. Mucho trabajo de análisis, de discusión, de especialidad, de trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo de rayar el lápiz, de hacer proyectos, de buscar recursos. No es un movimiento improvisado. El movimiento de mujeres en Chihuahua es un movimiento de mujeres profesionistas, la gran mayoría de mujeres muy comprometidas, muy convencidas con el tema de los derechos humanos para las mujeres. Y entonces, de hecho, hay mucho trabajo que no se ve. Generalmente lo que se ve, pues, es el activismo, pero hay muchísimas, muchísimas, por ejemplo, capacitación. Este movimiento capacita mucho, capacita mucho, capacita mucho a la sociedad, capacita mucho al mismo gobierno, ¿no? A los distintos niveles de gobierno. Entonces, es un movimiento con mucho nivel. Eso hay que decirlo. Me parece que la gente que nos está viendo lo debe de saber, ¿no? Y esto tiene que ver con un proceso, con una estrategia, con esto se sistematiza. Por eso decía Estela, esto viene de 40 años. Esto no es de un día para otro. Y con objetivos muy concretos, muy específicos, con miras muy altas. Y muy concretas. Buscamos la igualdad entre hombres y mujeres. Que eso se dice fácil y se dice rápido, pero pues es muy complicado. Tenemos que cambiar muchas cosas. Hombres y mujeres tenemos que cambiar muchas estructuras, muchas formas de pensar, muchos sistemas, ¿no? Rosy. Díganme que ha sido muy interesante este proceso de las mujeres. Yo recuerdo, volviendo otra vez, recién de los 95 y 96 que trabajamos, ¿cómo fuimos creando o pensando qué estrategias realizar para poder aglutinar a tanta mujer de distintos partidos políticos, o sea, de distintos colores. Que no era fácil juntar a una perreísta con una perreísta con una perreísta. No era fácil y sentarte en la mesa. Pues empezamos a ver cómo le damos y finalmente buscamos esas coincidencias, ¿sí? Tenemos y de ahí partimos. Tenemos muchas diferencias, pero busquemos las coincidencias y trabajemos en ellas. Y lo primero que hicimos, recuerdo muy bien, invitamos a una mesa a esta Amalia García. Vino, bueno, estaba invitada Beatriz Párez en aquel entonces, pero nos mandó otra diputada y vino una diputada también panista. Y una vista perfecta, una mesa muy bonita, unos debates muy abiertos. Todas estábamos en esa sintonía, íbamos por el adelanto de las mujeres. Y bueno, todos los políticos estaban sorprendidos. Unos muy sorprendidos gratamente y otros muy enojados, cómo se podían juntar X con Y, ¿no? O sea, pero eso ha sido un proceso. Y ahorita nos puedes ver a mujeres de todos colores, sabores, religiones, etcétera. Este, pero todas vamos por un mismo objetivo. O sea, hemos logrado eso, que no fácilmente se ha dado, por ejemplo, en los hombres. Sí, sí, yo creo que sí, este movimiento tiene, este de Chihuahua, y bueno, el movimiento nacional con sus características muy específicas en cada región, pero este de Chihuahua, por lo menos que es al que yo conozco más, tiene muchas cualidades, ¿no? Esta, esta en particular, posiblemente sea una, y como ya está este movimiento, ya, a veces ya, ya, ya ni le vemos las cualidades, ¿no? Las cualidades. Este, de esta pluralidad. Ya le adelantamos a todo. Que ya no, que ya no se discute, ¿no? Que ya no se discute, que ya no genera problemas. Panistas, priistas, periodistas, sin partido, etcétera. Católicas y no católicas, este, ateas y académicas, periodistas, de todo, de todas cabemos ahí. Y entonces, el hecho de que ya no se discuta la pluralidad, de que ya no sea un factor de discusión, de un factor de desunión, eso a lo mejor no lo, a lo mejor no lo estamos viendo, a lo mejor no lo estamos valorando en su justa dimensión, ¿no? Este, que ya se puede, que salgan a manifestarse todas juntas, que las, incluso las diferencias se puedan discutir abiertamente, tranquilamente, y porque hay diferencias, porque no, las feministas, el simple hecho, y me parece de sentido común, el hecho de que sean mujeres muy preparadas, de que sean mujeres muy especializadas, muy inteligentes, que sean, además, muy empoderadas, que ese es un, pues, un factor clave, eso obviamente genera discusión, eso obviamente genera diferencias, ¿no? Y entonces, a mí me interesa mucho, sobre todo, insistir en que no hay improvisación, en que no es un asunto este, de un día para otro, que no es como de moda, que no es así como, pues hoy nos dieron ganas de salir a la calle a protestar, no teníamos nada que hacer, ¿no? No, es un movimiento con objetivos muy específicos, es un movimiento con estrategia, es un movimiento con filosofía de vida, con una filosofía de vida, es un movimiento con, pues, con, este, con metas, ¿no? Y además dispuesto a evaluar. ¿Qué con Nueva York? Porque nos falta poquito para que se termine, sí. La ciudad de Nueva York. Bueno, la marcha de Nueva York fue una marcha que duró… Es marcha mundial. Una marcha mundial. Hay que decirlo. Sí, en donde… ¿De cuántos países, cuántas mujeres? Bueno, pues, que serán los casi 200 países que pertenecen a la ONU, así habíamos mujeres de todo el mundo en esa marcha. Se esperaba que fueran alrededor de 20, de 20 mil mujeres en la calle. Y, bueno, la supuesta es que también había muchos hombres acompañando esta marcha. Y esto que deseamos ahorita, cómo el feminismo ha ido acompañando los movimientos sociales, es un hecho. Y si nos vamos un poquito a la historia, también podemos decir cómo el feminismo ha acompañado movimientos sociales. No olvidemos, pues, hace 300 años, ¿no? En Francia, en donde Olimpia de Gaulle se queda, se queda sorprendida de cómo con esos compañeros liberales que al final de cuentas las dejan a las mujeres fuera, ¿no? De fuera de ser también ellas poseedoras de los derechos que ellos mismos lograron en ese movimiento. Luego también las mujeres americanas feministas acompañan el movimiento para abolir la esclavitud. La esclavitud termina y las mujeres quedan todavía sin los derechos humanos. Es decir, traigo esto así rápidamente porque es verdad, también en esta marcha abanderamos una lucha venida de un movimiento social que ahorita está en el momento, ¿verdad? De este país con estos jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Y también en este momento el movimiento lleva una manta, una lona que da cuenta y reclama al gobierno de que tiene que dar con aclarar, esclarecer y que tiene que sancionar este hecho tan lamentable que nuestro país vivió. Es decir, en el pasado, como en el presente, el movimiento feminista acompaña estos movimientos sociales. Y bueno, pues, fue una marcha de nueve horas, ¿verdad, Rosy? Y yo dijimos, si no la aguantamos, no salimos, pero afortunadamente la logramos. Logramos entre que lo que dura uno en el contingente mexicano, que era donde estábamos ahí, en lo que dura uno parada para esperar avanzar en la marcha porque entiendo que venían de varias calles para ir directo a uno. En Estados Unidos están muy normadas las marchas, nos dejaron unos espacios muy chiquitos. De repente a veces nos mandaban casi a la banqueta para marchar ahí. Ahí están algunos de las expresiones de esta marcha, mire. Les comento que… Con mucho frío. Mucho frío. El continente mexicano fue uno de los continentes que más traía, más tiempo traía consigo a la prensa mundial. Tendría que ver con todo el tipo de consignas que les digo, estas consignas que luego como mujeres acompañamos otros movimientos sociales, ¿no? Hablábamos de México petrolero y el pueblo sin dinero. Gritábamos del 1 al 43 y al último justicia en cuestión de los jóvenes que están desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, otras consignas. Por supuesto, las consignas feministas no faltaban, ¿verdad? Ahí están Rosy y Marta participando. Yo creo que hay que resaltar esto, ¿no? Estela, si quieres hacer la última conclusión. ¿Cómo participan las mujeres de Chihuahua hace 20 años y cómo siguen participando ahora, ¿no? Pues en esta exigencia y en esta necesidad de seguir caminando, ¿no? Sí, pues 20 años es mucho realmente. Es mucho para decir que se sostiene un movimiento feminista casi con las mismas sujetas. Se han agregado muchas, pero las sujetas de la historia inicial seguimos en la misma. Y algunas compañeras en una actividad cultural feminista que tuvimos nos dicen, bueno, pero qué necedad las de estas mujeres que tienen años y años en lo mismo. Pues ahí seguiremos, ¿no? Pero lo que bien has dicho tú, el movimiento estatal de mujeres, el movimiento estatal de mujeres es muy plural. Tenemos nuestras diferencias, pero yo creo que Beijing fue lo que nos está uniendo en una sola demanda en nuestros derechos humanos. Se nos fue el tiempo. Yo les agradezco mucho, Marta, Rosy, Estela y seguiremos, seguiremos hablando de Beijing. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias al equipo que hace posible esta transmisión. Nos vemos la siguiente semana. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad. Y así perseguí.